Iniciamos un nuevo bloque de información en esta edición central de Info3 y lo hacemos con el deporte. El director técnico de la selección sub-15, Martín Núñez, está en plena recuperación post-operatoria, pero estará en el vestuario y en el campo de juego de la gran final del torneo de UFI en el Matías González. Mañana a las 20 horas, en la que los chiquilines podrán hacer historia. La transmisión del partido de Artías y Florida estará aquí por la pantalla de Artías Televisión Canal 3, con previa a partir de las 19.30. La verdad que sí, contento, feliz. Como digo, hace unos días estaba peleando un partido muy importante con la salud y hoy voy a estar en pie, voy a estar hablando con ustedes, es una alegría enorme. Me imagino que la alegría también lleva de la mano lo que se va a jugar en el día de mañana. Sí, sí, también estaba, cuando estaba internado en Gremeda, le decía para el médico, el miércoles tengo que estar, tengo que recuperarme, me recupero más rápido que Suárez igual. No tengo ningún problema y gracias a Dios hoy pasaron nueve días y estamos pronto para mañana. Con una expectativa enorme, una motivación. Creo que esta semana es algo especial después del resultado que tuvimos en Montevideo el fin de semana y creo que, como te digo, todos esperamos el partido de mañana. Esos nervios de no poder estar el domingo, me imagino, ¿cómo estarías? Ah, no, increíble, increíble. No pude estar la final el miércoles, no pude estar el fin de semana. Obviamente yo lo sufro, lo sufro mucho, pero sabía que tenía un cuerpo técnico que me respaldaba y que estuvo siempre al 100%. Mañana, ¿vas a estar? Sí, sí, mañana voy a estar, así que para todos, para todos los que me preguntan, también agradecer, porque creo que es algo especial sentirse tan querido y mensaje en el Facebook, mensaje Instagram, mensaje por el celular. Mañana voy a estar, sí, como te decía, por interno lo va a dirigir Marcelo de los Santos, que es el ayudante, porque yo no puedo mucho gritar, ni emocionarme mucho, ni nada, porque todavía estamos con el postoperatorio, pero sí voy a estar dentro de la cancha y voy a estar con los grises. Entonces, mañana se puede llegar a hacer historia. Sí, sí, estamos, como lo decimos, lo tenemos bien presente, hace 39 años que Artías nos llega a esta asistencia y mañana estamos a 90 minutos de hacer historia. ¿Los chiquilines? Sí, como todos, ansioso, obviamente, esta semana es muy importante para todos. Ayer en Trenerón yo no sube, hoy me sumo un ratito en la charla con los grises para ya enfocarnos y ponernos ya a bajar un poquito los decibeles, tomarlo como un partido normal, porque sabemos que el resultado a favor que tuvimos en Florida no influye en nada, sino que se define por goles, así que tratar de mañana estar tranquilo, presentar el mejor equipo y, bueno, esperar con un broche de oro. ¿Cómo está el conjunto de padres de los chiquilines? Ah, eso, eso, la verdad, admirable, la verdad, admirable. Viajamos el miércoles a Florida, tuvieron que hacer un esfuerzo en hombre para ir, a los días nos enteramos, Montevideo, ellos de vuelta estuvieron en Montevideo presente, es un grupo de padres ejemplar, creo que todos los resultados se ve también por el grupo de padres que va pujando de atrás, porque sentirse respaldado de esa manera es muy difícil. Cuando fueron a Florida, Dardo me contaba, decía que había más gente de Artías que de Florida mismo, entonces ahí ya te das cuenta el apoyo que tenemos. Mañana el pedido es que vayamos todos a acompañar a los chiquilines y a colmar el Matías Gonzalo. Sí, sí, creo que digo, una final del interior, que lo que queríamos traerla para Artías no se lo ve todos los días. Va a haber, por lo comentado por Cal, va a haber un montón de espetáculo, un montón de actividad sumada más a la final. Así que esperemos que la gente se sume, va a estar precioso, está calor, mañana no da lluvia, no da nada, está precioso para agarrar el termo y mate, ir a ver la selección juvenil, que son el fruto y el futuro de las selecciones juveniles y del fútbol profesional. ¿Plantel completo? Plantel completo, sí, plantel completo. Teníamos a cuatro chiquilines que lo reservaron, que no viajaron a Montevideo y alguno viajó pero no jugó por motivo de sobrecarga. Pero mañana ya están todos a la par, hoy evaluaremos bien físicamente, que ya tenemos alguna donencia de Dennis, que es el golero y del aporte, pero como todos, me incluyo también todos, queremos estar mañana y creo que mañana no hay ninguna nana. Mañana el empate no sirve, pero vamos a salir a ganar. Sí, sí, sabemos que el resultado de Florida nos da que el empate y la victoria, Artigas es campeón, pero como todos los partidos, salir a ganar y salir a presionar del minuto cero arriba. Muy bien, así que mañana la Blanquita por la Sub-15, aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3, a partir de las 19.30, la previa con los relatos de Bruno Bausá y los comentarios del profesor Rommel Tribel, así como la participación en campo de Johnny Bausá. Seguimos con el deporte aquí en esta edición central de Info 3. La Divisional B se reúne esta noche para concretar la cuarta fecha, que se jugará viernes y sábado por la noche en el Estadio Municipal, y también ya proponer la quinta ronda para lunes y martes próximos, también en el Matías González. Sí, efectivamente sí, ya se nos viene la cuarta fecha, la cuarta fecha este fin de semana, y hoy mantendremos la reunión extraordinaria, o sea, la reunión comúnmente, como lo hacemos siempre los martes con los delegados, y para fijar la cuarta y la quinta fecha. ¿Se va a estar jugando viernes y sábado en el Matías González? Sí, efectivamente sí, el viernes habrá dos partidos, que comenzarán a las 20 horas, y el otro a las 22, y sábado también está confirmado que jugarán en el mismo horario, a las 20 y 22 horas. ¿Y después la quinta cuándo se jugaría? Sí, bueno, la quinta fecha ya luego ya vamos a proponer a los delegados, que tenemos previsto marcar para lunes y martes de la próxima semana, para jugar la quinta fecha ya. ¿Todo esto para ir acelerando, para poder llegar a fin de año ya con el campeonato culminado? Sí, efectivamente sí, efectivamente sí, es lo que nosotros pensamos, y pretendemos que antes de Navidad se termine el campeonato de la B, y bueno, de acuerdo a lo que está establecido por OFI, que tienen que terminar antes de fin de año los campeonatos, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que el campeonato de la B finalice en tiempo y forma. ¿Están jugando solo en el Matías González por ahora en esta fecha? Sí, efectivamente sí, efectivamente estamos jugando en Matías González estas últimas fechas, porque además es un horario lindo, con las calores que hay así y todo, es bastante apropiado. Fijate que el viernes pasado, el viernes pasado sí, una concurrencia importante de gente en el estadio para la B, y el martes, y el sábado, perdón, el sábado también concurrieron importante, la gente de la B, como yo siempre digo, que acompañan a la B, fueron y nos acompañaron ese día. Esto le da otro ímpeto a la B, le da otro ánimo, ¿verdad? Sí, efectivamente sí, jugar en el estadio, y más con estas calores que hace, porque es insoportable jugar de tarde en las canchas, tanto en Independencia como en Rampla, y para conservar al menos la salud de los jugadores, porque imagínense que si con estas calores terribles, y si ocasiona algo, un problema de salud a un jugador, es terrible, pero tratamos de que se juegue por la noche, hasta el fecho que queda. Wilson, ¿se viene desarrollando todo con normalidad en la B? Sí, por el momento sí, ahora hoy tenemos que leer un descargo, ¿no?, que hizo Peñarol contra Ferro, por una denuncia, hoy vamos a dar lectura, porque la denuncia de Ferro ya lo tiene el Tribunal, ¿no?, ya lo tiene el Tribunal de Pena, y está a la espera de este descargo de Peñarol, luego daremos lectura en la reunión, y posteriormente, mañana ya le entregaremos todos al Tribunal de Pena, para que resuelva el conflicto este, ¿no? Todas aquellas cartas, todo aquello, ya está todo solucionado. Sí, no, no, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí, que esté todo solucionado, que el campeonato a la vez tenga su campeón y su vice, y bueno, y que se termine de buena forma, ¿no? Muy bien, llegamos al final de esta edición central de Info 3, en este martes, se quedan ahora con la Hora del Milagro de la Iglesia Universal, las noticias locales vuelven mañana, a partir de las 13 horas, en la primera edición de Info 3, mañana la edición central será a las 17.45, porque a partir de las 19.30 llega el encuentro entre Artigas y Florida por la Sub-15, la final de la Sub-15, aquí en la pantalla del 3. Nos vamos, que pasen bien, muy buenas noches para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!